Lo voy a decir muy duro, pero que se entienda bien, porque ¿saben cuándo se va a acabar también la corrupción? Cuando logremos estigmatizarla, decir que sea algo feo, fuchi, guácala, fuchi, guácala. Y la corrupción está arriba, por eso la vamos a eliminar, no nos va a costar trabajo, no es como alguien dijo que era parte de la cultura del pueblo de México. Hasta la ineficiencia es corrupción. Hasta la ineficiencia es corrupción.